¿Quién de nosotros no se ha puesto a investigar esos errores de maquillaje? ¿Tú tendrías, por ejemplo, con un maquillaje así? Como este canal ha cambiado bastante, tanto en la edición como en el material que se está subiendo, hoy les quiero compartir esto que para mí es muy importante y creo que para la mayoría de todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes con un nuevo video. Mi nombre es Evelinares para todas esas hermosas que todavía no me conocen. Hoy, hermosa, les quiero compartir algo diferente. Este es un video de errores del maquillaje que todas nosotras cometemos. Se me hizo muy importante compartírselos. ¿Quién de nosotras no hemos cometido esos errores de maquillaje donde arruinan nuestro look? En esta chica, les voy a leer lo siguiente. El maquillaje es muy importante para una mujer ya que se puede disimular imperfecciones y signos de la edad. Sin embargo, hay quienes cometen algunos errores de maquillaje que lejos de beneficiarte o beneficiarnos, nos perjudican automáticamente. Así es que sin más preámbulos hermosas, las invito a continuar con este video. Número 1. El color de labial. Una mala elección de labial puede arruinar por completo tu maquillaje. Así que debes alejarte por completo de labiales oscuros y sin brillo. Es importante que pongas atención al color ya que juega un papel importante en el maquillaje. A pesar de que los labiales oscuros son tendencia, no son ideales si quieres lucir joven. Opta mejor por tonalidades, durazno, rosa pálido. Esto añadirá frescura a tu rostro. Opta mejor por tonalidades, durazno, rosa pálido. Opta mejor por tonalidades, durazno, rosa pálido. ¿Aplicas mucho bronceado? Cuidado con los rubores. Efecto bronceado. Podrías terminar arruinando tu imagen. Para que no cometas ese error, lo mejor que puedes hacer es aplicar poco a poco rubor hasta que notes el efecto deseado. Cómo hacerlo? Mejora tu perspectiva alejándote del espejo. De esa manera podrás saber si ya te has aplicado lo suficiente. Número 4 Cejas muy marcadas A medida que pasan los años las cejas se vuelven más delgadas Razón por la cual la mayoría de las mujeres optan por delinearlas Sin embargo esto suele ser un problema ya que muchas cometen un gran error al hacerlo remarcarlas demasiado Esto automáticamente endurecerá las facciones y te aumentan años Evita cometer ese error al maquillarte y delinea solo con pequeños trazos Y con lápiz para cejas o una brocha Concéntrate solo en los espacios donde tu ceja es escasa Número 5 Delineado Si solo te centras en la línea inferior de tu ojo Estos automáticamente lucirán mucho más pequeños La mejor opción para ti es que apliques delineador en la línea de las pestañas superiores Si buscas una mirada más profunda e intensa Aplica una sombra clara para delinear tus pestañas inferiores Bueno chicas este es todo el video Espero realmente que les haya gustado mucho Si es así hermosas por favor no se les olvide compartir este video Regalándoles un like y comentar Estoy super pendiente de cada uno de sus comentarios Yo las bendiga hermosas Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto en un próximo video ¡Gracias!